¿Qué es el cambio climático? Espero por lo menos que lleguen a algún acuerdo, que lleguen a algún tratado entre varios países, que para eso es el objetivo. Pues que se tomen básicamente más medidas en cuanto al cambio climático y más cosas que podamos llevar a cabo los ciudadanos también y los altos ejecutivos y los gobiernos para cambiarlo. Por lo menos que se pongan de acuerdo en cómo tomar las decisiones. Tuvieran conciencia y se empezarán a poner de acuerdo y tomarán medidas realmente radicales, que fueran a la raíz del problema, aunque sé que es muy complicado y que en una cumbre de este estilo es muy difícil. Y luego que tienen que ratificar esos acuerdos y es muy complicado que todos los estados se comprometan, sobre todo cuando tienen desventajas en sus economías. Pues que se lleguen a acuerdos que de verdad tengan alguna influencia real. Yo creo que tenemos más información sobre el cambio climático, sobre lo que producen ciertos químicos, los coches. Nos están informando más que a las generaciones pasadas. Llevamos mucho tiempo concienciándonos tanto en el colegio como en la calle, las noticias, las redes sociales también influyen mucho. Somos a los que más nos va a afectar y sobre todo porque somos jóvenes y tenemos mucha vida para cambiar todo esto a lo mejor. Porque es al fin y al cabo la generación que va a tener que convivir con las consecuencias que ello supone. Nuestros padres, por ejemplo, no lo van a ver, pero nosotros sí. Yo creo que posiblemente porque vamos a sufrir los efectos. A lo mejor otras generaciones lo veían como muy lejos, pero la generación de ahora lo vemos mucho más cercano y lo vemos ya, los efectos y los estamos sufriendo. Primero porque a lo mejor hemos tenido más acceso a la información que otras generaciones y también porque es un problema que ya nos está empezando a afectar a nosotros. Y mientras que a otras generaciones no han podido ver los efectos del cambio climático o demás, a nosotros sí que nos repercutirá. Al fin y al cabo pensamos por un futuro. La gente mayor ya tiene como que la vida vívida y como que los da más igual. Aquí a la gente joven pues yo pienso que si no tomamos nosotros decisión como tomaron nuestros abuelos, nuestros antepasados en otros aspectos, pues no habría ningún cambio. Intentar reciclar siempre que sea posible, también intentar evitar así productos de usar y tirar o que no puedan ser reutilizados en otras situaciones o usar el transporte público también es bastante efectivo. Pues mira, esto es en lo que más creo que concienciada estoy y lo que más intento es dejar de usar plásticos. Creo que es de las cosas más importantes, reducir el consumo de agua. Yo por ejemplo sí que me muevo ahora aquí en Madrid mucho más con transporte público, voy andando. Reciclar es lo más básico, luego consumir menos agua a la hora de la ducha y eso, pero es muy complicado, me parece que tiene que ser algo más desde los de arriba. Pues en primer lugar la alimentación que me parece fundamental, no consumir carne, no consumir o por lo menos si lo consumes, reducir el consumo y que sea un consumo responsable en cuanto a asegurarte de que los animales que estás comiendo también se han criado en libertad. Reducir los plásticos para mí es muy importante, sobre todo cuando salgo al campo y etcétera, no solo no tirar basura, que ya llevar una bolsita conmigo para mi basura, sino también si veo algo recogerlo. Dejar de usar tantas energías no renovables y por ejemplo usar más la bicicleta o algo que no contamine tanto. Yo en mi día a día la verdad es que estoy reciclando muchísimo más, por ejemplo en mi casa tenemos mínimo cinco cubos para separar un poco la basura. Pues reducir las emisiones de CO2 en empresas grandes que he produzcado mucho. El consumo, sobre todo el consumo, sin más. Básicamente concienciación en educación, que nos informasen más a la gente, por ejemplo de los plásticos, por lo que podríamos hacer en casa cada uno en su día a día individualmente, en vez de medidas grandes que también son importantes, pero si cada uno en nuestras casas cambiamos un poco lo que hacemos, creo que es la mejor manera de concienciar en educación básicamente. La más urgente sería convencer a las potencias emergentes como pueden ser India y China de que tomen un rumbo más ecológico, dado que digamos que las viejas potencias ya están asentadas y además están ya haciéndose un paso hacia la transición ecológica, pero sin embargo América Latina, China, India, que en este momento van a tener mayor crecimiento en teoría, van a marcar si los cambios podrán ser efectivos o no. Yo creo que sobre todo el transporte público, porque hay que ir cambiándolo, solo que el gobierno y todos los que no quieren cambiarlo porque no les beneficia cambiar la gasolina por otros medios, ahora está la electricidad así, pero hay que ir cambiándolo poco a poco, porque la electricidad puede decir que consume menos, pero al final para esa electricidad necesitamos un gasto también de combustible. Igual creo que las grandes empresas, pues ponerles más medidas o más, no sé, impuestos, no sé cómo explicarlo a las grandes empresas, porque creo que ellas tienen bastante que ver en ese sentido y que si ellas que son grandes empiezan, pues van a servir como de modelo para otra. Y yo creo que si nos ponemos ahora aún podemos cambiar algo y no esperar tanto tiempo para hacer una causa tan beneficiosa para nosotros. No, nunca, o sea, nunca es tarde. Quiero pensar que no, a lo mejor sí, pero tenemos que hacer lo posible para evitarlo, sea así o no. Quizás para algunas cosas sí, pero para otras todavía queda tiempo. Demasiado tardes no, porque si ponemos cada uno nuestro granito de arena, al fin y al cabo podemos, lo que han hecho nuestras generaciones pasadas, mejorarlo o por lo menos cambiar algo. Creo que aún estamos a tiempo, pero se debería poner una solución real ya. Pienso que todo el mundo debería intentarlo, tanto mayores, tanto gente joven, conciencia a la gente mayor, que es más difícil, y sobre todo los jóvenes dejar un legado a la gente que venga detrás nuestra. Bueno, pues creo que es una niña bastante valiente. La verdad que me pregunto muchas veces un poco de dónde ha salido, ¿no?, entre comillas, de cómo ha llegado hasta ahí. Hombre, pues que una niña tan pequeña haya tomado la iniciativa de reivindicarse y de manifestarse, sin tener un conocimiento como lo puede tener un adulto, me parece un ejemplo a seguir y que muchísima más gente debería mostrar su posición, intentar también informarse, pues para quitar ese velo de ignorancia que tiene mucha gente. La verdad es que no estoy muy a favor de Greta Zander porque no me parece el mejor ejemplo, pero sé que puede motivar a mucha gente que no conozca el tema. Entonces, como una especie de influencer puede valer, pero no creo que sea lo idóneo para el cambio climático. Pues a ver, a mí personalmente no me parece muy... me parece un poco hipócrita porque viajar en un barco de 3 millones de euros para demostrarle a la gente que ella es capaz de cambiar el mundo, pues no sé, no me parece muy... a mí no me gusta. Pues creo que es una figura muy importante porque es muy conocida y por lo tanto puede concienciar a mucha gente. Pero me parece un poco postureo porque una niña, porque al fin y al cabo es una niña, por la edad que tiene no es... no tiene la edad suficiente para plantarse, ¿sabes? Hace lo que hizo que sí, que es por el bien de todos, pero yo creo que es más postureo. Está bien, por lo menos que una persona que se moviliza tanto sobre un tema y personas que de verdad le importan, creo que eso está genial, independientemente de luego las presiones que tenga. No estoy de acuerdo que se tome a una figura como referente único, dado que no deja de ser una persona que tiene su influencia, tiene sus convicciones y sus ideas, pero eso hace muy vulnerable al movimiento ecologista si se descubre cualquier cosa de Greta. Yo creo que la pone en una situación muy vulnerable y muy criticada como para que pueda servir como cabeza visible, pero creo que no debe ser lo único que se vea del movimiento ecologista. Es increíble. Yo cuando lo vi la primera vez es que se me pusieron los pelos de punta, lo dije, y esta chica tiene nada de años, nada. Y cuando la vi y tuvo sus dos ovarios, para decirlo, delante de todos los políticos de la ONU, que es esa chica, me quedé alucinado, porque nadie tiene el valor ese de expresarse así ante ellos y dijo la verdad, dijo la realidad, lo que pensamos todos los jóvenes. La verdad, esa chica es increíble.